Bueno, muchos de ustedes quieren que hagamos un review a la moneda de BabyBunk, ¿verdad? Bueno, aquí en CoinMarketCap hay dos monedas con el mismo nombre, BabyBunk, que tiene este símbolo rojo y el otro, BabyBunk, que tiene un bunk ahí pequeño Pero, ¿cuál de esas dos es la que quieren? Que yo le dé una revisión que le eche un vistazo Deben saber porque ya vi las dos, las dos tienen totalmente diferente en circulación de los supplies Tienen diferente precio Una BabyBunk, la primera, está listada en más de un exchange Y la otra que está aquí abajo, la que está aquí en el, que tiene la posición número 5386 No está listada en otro exchange, solamente en un swap Entonces, ¿cuál de esas dos quieren que yo revise? Déjenme saber en el comentario de aquí abajo para que así, pues, les traiga esa moneda aquí al canal Para revisarla, para echarle un vistazo, para hablar de la que ustedes están pidiendo Déjenme saber en el comentario de aquí abajo Porque así, si me dicen cuál de esas quieren que revisemos Ahí vamos a hacer ese review hoy día Así que, suscríbete a este programa de hoy día porque venimos con más más Estamos checando cómo anda el mercado ahorita mismo este nuevo año Vamos a checar también Shiba Inu BabyDogecoin, también BriefToken, BIFToken Y las otras criptomonedas que andan haciendo tendencia XRP y las otras altcoin que anda también por ahí También las nuevas monedas que se están listando hoy día ya en nuevo año Así que, estén pendientes con los videos Suscríbete, danos un comentario, danos un like, comparte Y si eres nuevo, bienvenido a BitokaCripto